Tiempo de básquet comienza de nuevo, ya no hay demora si empieza en el juego. Tiempo de básquet, ¿dónde si no? Número uno de la televisión. Clips, entrevistas y comentarios. Tiempo de básquet te da noticias, todos los puntos y las primicias. Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Timoteo, presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo, día y hora del programa de Liga Nacional en la Ciudad, Tiempo de básquet, ¿dónde si no? Como el año 99, esta noche, tiempo de playoff. Tercer juego entre Peñarol y San Lorenzo. Un San Lorenzo que sobró y subestimó al rival. Y así le fue. Pésimo arbitraje. Los pitos favoreciendo a San Lorenzo. Y el equipo de Santinelli no pudo a Tum Peñarol, que jugó al límite con mucha actitud. Gran juego de Peñarol. Con un peterú superlativo. Y que con el tiro del final, el rebote y conversión, 85-83 triunfos de Peñarol. Peñarol descontaba la serie. La ponía 2 a 1. Y decía que sobró en el juego en sí a Peñarol y San Lorenzo. Y fuera de la cancha porque habían tomado un día de hospedaje. Porque decían que ganaban el partido y volvían a vuelo. Bueno, se tuvieron que quedar en la ciudad. En formato de clip Play Rec. Porque Peñarol conservaba las chances en este playoff. Y uno dice conservas. Y las conservas las mejores de la ciudad y del país. Conservas Puglisi. Lo que es el lomo, el lomo de atún. Todas las conservas de Puglisi. A través de conservas Puglisi. Las mejores imágenes del encuentro. Lo vemos en tiempo de básquetón. Te decía no. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. La Sala de Arceira. ¡Gracias! 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 También podés pagar ARBA Consultá en nuestra web ¿Cuáles son los centros de cobro habilitados? Ripsa, Red de Pagos Estamos cerca tuyo Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Trech, variedad de comidas Picadas, cafetería Excelente repostería y platos del día Trech, un lugar amplio y confortable Con terraza y salón para eventos Venía Trech Disfrutá de nuestros platos Comida casera y abundante Trech, Santiago del Estero 2052 Trabajamos con tarjeta de crédito y débito Trech, comida hecha como en casa Y al mejor precio Deporterapia Kinesiología Rehabilitación Medicina física y actividades terapéuticas Deporterapia Tucumán 3369 Bolívar, esquina 20 de septiembre Deporterapia De Pavián Plaza Palacios Club Atlético Peñarol Somos el club que más títulos le dio a la ciudad Acete socio Vamos por más Club Atlético Peñarol Santiago del Estero Higaray Continuamos el tiempo de basquetón Si no Y cuánta repercusión La nota la semana pasada De Leo Gutiérrez Respondiéndole a Perazo Hablando de colegas Hablando de las redes sociales Tenemos más testimonios sobre esto Pero ahora es tiempo de notas Pero se viene el Mundial ¿No? Y Al Mundial Hay que ir O hay que verlo Por televisión Y hubo dos jugadores de Peñarol Que fueron los soportes En este encuentro Leiva Que tuvo un encontronazo Con el Penca Aguirre Y Nico Yanela Fue uno de los soportes de Peñarol Y si hablamos de soportes Los mejores de la ciudad Peñarol tuvo fuerza Para ganar Y los soportes más fuertes Los de más calidad La variedad Tienes absolutamente Todo de primera calidad A través de todo para el plasma Vemos las notas Del encuentro En tiempo de basquetón Vemos las notas Todo para el plasma Soporte fuertes Como nuestra pasión Peñarol tuvo convicción Yo creo que hoy Con un placer A nosotros en nuestra casa No le voy a pasar nadie por encima ¿En serio del Penal? ¿No te lo abrió? ¿Te agarró? Sí, sí Cerran el libre ¿Sabes lo que te lo digo? Cerran el libre Me hubiese por ahí gustado Meter uno Me sale uno por ahí adentro Son cosas de fuego De acá estoy muy libre No confesión que estoy Tengo peor Porcentaje de libres Ahora que no soy peor Te he metido ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ganó Martínez? ¿Por qué se ganó Martínez? No, porque fuimos con 100 repetidos En nuestra casa Nadie la viene a pisotear Hay cosas que no Que no van de juego Bueno Hay que ponerse duro Y estar Más fuerte Y más unidos Que Que en toda la liga Así que Vamos a tratar de ganar el domingo Que es lo que queremos Para llevar de vuelta A la Serie A ¿Lo encarás a Finca? No, ¿Dónde lo encaré? Ah, una prisión ¿En qué vamos a salir Que le ganó al estuario? No, no, no Me parece que son cosas de juego Que no tienen nada que ver A mí yo no me quejo por el PECA Si me hace algo Ojo, los jueces también Se pueden equivocar Y lo pueden ver Espero que lo vean por la televisión Como son las cosas Espero que Haga demasiado Me parece que Que las cosas no son así Eh, nada Yo antes de que Antes de que el plato Ha levantado algo Yo ya había levantado Muchísimas cosas antes Yo no estoy diciendo De los jueces Solo que Esta Esta situación en particular Pero yo no me voy a quejar Las cosas que van acá afuera Y adentro de la cancha No tengo ningún problema Pero nosotros Nosotros tenemos la convicción De que el domingo Podemos jugar Para ganar Y llevó el partido ¿Pero qué es San Rezo? ¿Algo más por decir? No, no, nada más ¿Pero qué es San Rezo? ¿Dónde decía? ¿Pero qué es San Rezo? Sí, buenísimo La verdad que Como fue todo el LAC Creo que en este momento Tenemos la toda respuesta La respondemos Hoy luchamos Tuvimos una actitud tremenda Creo que por ahí Por eso creo que no merecemos el trunfo Por la actitud de hoy Bueno, la actitud De eso Porque el tercer tiempo Fue por el efecto de fuego Sí, sí Tuvimos a aprovechar Tuvimos lastimando Que teníamos que lastimar Con el resto de eso Que no nos podemos leer tanto Porque cuando este equipo Te pasa por arriba Así que bueno Como ha sido inteligente Pero con muy buena actitud ¿Pero qué es San Rezo? Por eso estábamos Muy bien Bueno, pero eso estoy A veces juega en los físicos Pero con la cabeza No tiene que tratar De estar preparado Con los perfiles de pícola Mundo de físicos Creo que tiene que De estarse jugando Con la experiencia Bueno, tenés que aprovechar Nico, ¿Vos son los profesionales? No, yo estoy La verdad estoy disfrutando Más que otros años Sé que no sé Cuando voy a ser el último mío Así que estoy Me estoy tratando Me estoy obligando De su tamaño Pero la verdad Que soy un jugador A veces que me exijo Demasiado Sobre todo en el cuidado Y eso Y no olvido la suerte El disfrute Y esto se va terminando Así que trato de disfrutarlo más En el mente de confort Con el ganso Un chico o algo Porque el peor El peor El peor Sin duda Nosotros ganamos Ahora estamos confiados Los padres Están con toda la confianza Así que bueno Hay que trabajar Y ya hay la mente El peor El peor El peor Bueno Estamos muy debajo Los vecinos Vení a restaurante Y pizzería A Timoteo Disfruta Nuestros platos Y comidas Reserva Hacia el 493-7600 Y 471-1990 Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472-3600 494-3351 Y 479-69-51 Tío Andino Helado todo el año Vení a jugar A la escuela de básquet Masculino y femenino Del club atlético Kimberley Contamos con un gran equipo De profesionales Que transmiten los valores Del club A través de la enseñanza Y el deporte Cuna de grandes jugadores Y entrenadores nacionales Avenida Independencia 3030 Club Atlético Kimberley ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asador ¿Qué pasó? Tenedor libre De carnes Asado Vacío Lechón Chorizo Porcilla Empanadas Papas fritas Ensaladas Y postre Martes Miércoles Jueves Y domingos Con postre incluido Comen dos Paga uno Viernes y sábado Cena Baile Y show Ambiente familiar Champañá Y Santa Cruz Reservas Al 478 65 15 Asador ¿Qué pasó? El asador De la ciudad Librería Keops Los mejores precios En artículos escolares En Keops Encontrás Todo lo que necesitas Para el cole La mayor variedad Y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería De las esquinas Ahora en Ripsa También podés pagar Arba Consultá en nuestra web Cuáles son los centros De cobro habilitados Ripsa Red de Pagos Estamos cerca tuyo Tenemos mucha información Tanto de Peñal Como de Quilmes La semana El próximo Te vamos a ir Con la info Pero ahora es tiempo Del básquet local Liga Junior Triunfo de Peñal Ante Quilmes 96 a 66 Y Quilmes En primera división Le sacó el invicto A teléfono Que va a jugar El provincial de clubes Al igual que Sporting Un Sporting Que el base Va a ser Santiago Giorgetti Que no construyó La unión Unión Va en busca De dos bases Pero te mostramos El triunfo de Quilmes En primera división 71 a 66 El encuentro de Liga Junior Lo vemos En tiempo de básquet ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Juventas Ella Numerosos Tros Que Fu En Gracias por ver el video. 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 Gracias.